¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo vídeo de FudgeCrafts. Hoy pues haremos cuadernitos, mini cuadernitos DAD y ¡comenzamos! Muy bien, primero empezamos haciendo, pues doblando por la mitad, así, hay que hacer que quede perfectamente con la línea, así, y después se sigue doblando, así. Y otra vez, y una vez más, y una vez más, así quedaría, más o menos quedaría así. Ahora, donde las partes que son, estas partes que han sobrado, las vamos a cortar. ¡Ah! ¡Misho! Déjame acabar el vídeo. Disculpen. Así. Así. Recto. Así, después por la parte de abajo. Ahí. Les debería quedar más o menos esto. Les vamos para allá. Después, en esta parte, así, en el medio más o menos hay que buscar, que para mi lógica sería aquí, se corta por la mitad. Ya tendríamos las primeras hojas. Ya tendríamos las primeras hojas. Ahora, por la otra parte, que sería la mitad aquí. Así, bien. Y bueno, nos habría quedado así la libretita. ¡Suscríbete al canal! ¡Cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ay este gato si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos a mi canal y compartidlo con vuestros amigos adiós